señores hay drama en golden state hace unos días tyler giro renovó con el miami hit por 130 millones de dólares y rápidamente la conversación pasó a por cuánto dinero va a renovar jordan pool o cuánto dinero va a pedir el jordan pool normal giro y pulson dos jugadores que se comparan mucho condiciones similares etcétera muchos piensan que en efecto el miami hit sobrepagó por tyler giro y con toda esta conversación de los contratos de pool de giro de cuánto va a cobrar etcétera empezó la conversación de los golden state warriors alguno de los tres jugadores importantes que voy a mencionar a continuación básicamente va a tener que salir o andrew wiggins que a ver fue básicamente el segundo mejor jugador de los golden state wars de temporada pasada que ganaron el campeonato draymond green que a ver probablemente braymond green es el corazón de este equipo de los golden state wars no sólo el año pasado sino probablemente en toda esta etapa de la dinastía y jordan pool que es sin duda alguna su jugador con más proyección jordan pool el año pasado fue la primera opción de los golden state wars cuando stephen kree se lesionó recuerdo perfectamente que hubo partidos que terminó con 30 y algo puntos hasta si no mal recuerdo 40 puntos entonces hay drama desde ahí drama desde los salarios desde quien se va a quien se queda vamos a tener que competir por quien se queda en golden state y el día de ayer pasó esto draymond green golpeó a jordan pool durante el entrenamiento increíble y aquí como como ya decíamos se especula obviamente se especula que tiene que ver con esta situación yo como me imagino este escenario es está en el entrenamiento jordan pool anota un triple draymond hace un poco de trash talk y jordan pool le dice a draymond hey en una semana voy a renovar por más de lo que tú has ganado en toda tu puta carrera draymond green voltea le tira el balón va lo empuja y le da un golpe eso es el escenario que yo imagino en mi cabeza déjenme saber en los comentarios qué opinión de ese que de ese escenario a lo que voy es hay mucho drama de por sí ya había drama con el tema de los salarios ahora esto ya se hace público también se especula que los golden state wires van a tomar cartas sobre el asunto y van a castigar a draymond de alguna manera y esta no es la primera vez que pasa esto con draymond green es más ni siquiera es la primera vez que pasa esto con jordan pool si no mal recuerdo ya tenían antecedentes de este tipo me imagino que de otro tipo de discusiones de que tal vez jordan pool no la pasaba o algo por el estilo esto es más personal si me lo preguntas pero a ver recordemos hace unos años draymond green probablemente le costó a uno de sus mejores jugadores en la historia a golden state se sabe perfectamente que kevin durant se fue de golden state en gran parte por esta discusión con draymond green entonces qué haces siendo golden state en este momento suspendes a draymond le das un castigo enorme qué sucede vas a seguir permitiendo este tipo de comportamiento y como mencionaba ya el tema de los salarios aquí podemos ver clay thompson tiene contrato por dos años andrew wiggins tiene contrato esta temporada nada más y estoy seguro que le van a pagar bastante bien y como ya ven clay esta temporada cobra 40 millones de dólares 48 millones de dólares stefan creed draymond green cubra cobra 25 millones esta temporada 27 la segunda pero tiene player option o sea él puede decidir si se queda o no pero también si supongamos se quieren quedar con pool con wiggins etc pueden traspasarlo los guayers pueden traspasarlo me imagino james weissman este en rojo que significa el rojo optimo opción pueden cortarlo si quieren o pueden no renovarlo jonathan kuminga misma situación jordan pool tiene player option calling fine offer que es básicamente lo mismo jordan pool no va a tomar este contrato de 5 millones de dólares va a tratar de pedir una renovación y bueno a lo que voy es vean estos salarios 48 40 33 25 8 12 es demasiado dinero es demasiado dinero entonces qué hace siendo golden state como repito wiggins fue tu segundo mejor jugador wiggins para mí sin tu cable wiggins no se va ley vas a dejar ir a clay eventualmente lo dudo si me preguntas yo probablemente si yo no le pagaría 40 millones de dólares aquí pero bueno pero señores yo veo bastante bastante probable que draymond green va a terminar saliendo de los golden state wires por lo que quiere cobrar por la situación del salario de los golden state wires por lo que acaba de pasar creo que eventualmente vamos a ver a draymond green en otro uniforme pero bueno quiero saber qué es lo que ustedes piensan de toda esta situación en los comentarios déjame saber si te gustó este vídeo y de hecho si te gustó este vídeo por favor déjate like suscríbete si eres nuevo y por favor también tengo otras redes sociales hago contenido de otro tipo que no es de básquetbol que es reaccionando a cosas estoy en twitch como kavi tv estoy en en otro canal de youtube como también kavi tv en todas las redes sociales como kavi esporte así que por ahí nos podemos estar viendo nos vemos pronto suscríbanse bye bye